Aunque te vayas lejos, yo te llevo aquí, mentira en el alma, ¿qué será de mí si no te vas? Primicia para el vivir de tierra, Juliaca. 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 Y hoy día todo marco, buscada de color, sentí en esa vida, a la mamá de mi amor. ¡Vamos! 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 ¡Cuánto te amo! ¡Ahora te vas! ¡Sinco, papá! ¡Todo lo que quito! ¡No quedas con si no se me va a dar mal! ¡Balos arriba, levante la mano! ¡Balos arriba, levante la mano! ¡Balos arriba, levante la mano! ¡Ya! ¡Ya te voy a estimarme! ¡Ya te voy a decir! 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 ¡No! ¡No quedas con si no! ¡Balos acá nomenon! ¡Ya te voy a decir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!